Mínimo común múltiplo de 8 y 12. Primero vamos colocando por acá esos dos números y ahora nos preguntamos, ¿alguno de estos se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, entonces entre 2. 8 entre 2 sería 4, 12 entre 2, 6. Todavía se puede entre 2 alguno. 4 entre 2, 2. 6 entre 2, 3. Acá todavía se puede 1 entre 2, o sea él. Así que de nuevo, 2 entre 2, 1. 3 entre 2 no se puede, por eso baja tal cual como está, como 3. Ahora sí, ninguno se puede entre 2. ¿Pero se podrá entre 3? Sí, porque acá hay un 3, así que entre 3. El 1 baja nomás como está. Ahora 3 entre 3, 1. Y cuando quedan puros unos acá, ahí terminó. ¿Qué números aparecen acá? El 2 y el 3, ¿verdad? El 2 ¿cuántas veces? Tres veces. Y el 3 una sola vez, por eso solo se queda así. Así se puede escribir la respuesta o también multiplicando. A ver, multiplicando. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Respuesta.